Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y en el vídeo del día de hoy quiero darles ideas de qué pueden sustituir y qué hábitos nuevos pueden empezar a crear en su día a día para generar menos basura. ¿Qué se me ocurrió esto? Porque cuando yo hablaba de esto, del tema con mis amigos o en cualquier lado reunión o algo así, la gente lo primero que me dice es que era muy complicado, es que también era muy caro y es que tenían que hacer muchísimos cambios y era muy difícil. Y la realidad es que no es tan complicado, de hecho es nada complicado, en algunas cosas ahorras mucho dinero y pues también como beneficio estamos ayudando un poquito a nuestro planeta y a no llenarlo de basura y en unos años vernos así. Pero bueno, entonces hoy me di a la tarea de encontrar 20 cosas muy muy sencillas que podemos sustituir en casa o empezar a crear el hábito del día a día, de usar en el día a día y que la realidad es que son bien 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 sencillas. Entonces vamos a platicar sobre eso el día de hoy, pero antes no te olvides de suscribirte aquí abajo en mi canal y de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo todos los martes a las 9 de la noche muy puntual. puntualísima y de seguirme en mis redes sociales para que también estemos conectados por esa parte. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Ya saben que de repente traigo mi librita para que nada se me olvide y aquí lo interesante va a ser que no pierda el junteo de las cosas. Lo primero que les voy a mostrar son las botellas. La botella, o sea, mi botella reusable literalmente es la extensión de mi brazo, nunca se me olvida, pero quiero ser muy justa contigo. La realidad es que tomar este hábito tampoco es de un día para otro. En el día a día se nos puede olvidar llevar la botella o dejarla en algún lado o X, ¿no? En lo que se hace un hábito, bueno, es complicado, pero al final es un hábito. Entonces si tú lo haces constantemente, después de eso ya en la vida se te va a olvidar tu botella y la vas a llevar para todos lados, que fue lo que me pasó a mí y ahora yo ya no vivo sin mi botella. Entonces, yo tengo dos. Esta que es de vidrio, que a mí me encanta, que es de mi marca Orem. Y esta, esta es para agua y esta es para bebidas calientes. Sobre todo té. Yo a veces salgo de mi casa con té y pues me lo pongo aquí y ya, me guarda el calorcito. Entonces tengo estas dos botellas, ¿no? Todo esto que sustituye, pues básicamente a todas las botellas plásticas que llegamos a comprar durante el día y que, por lo menos en mi caso, yo tomaba mucho agua. Entonces yo llegaba a comprar hasta tres botellas de un litro al día, lo cual era un montón de basura, un montón de contaminación y pues no era justo para el planeta, ni para mí, porque ni para mí, ni para mi entorno, ni para nadie. Porque al final todo eso pues iba a basura. ¿Y dónde se va la basura? A los mares, a las playas y a lugares que pues a mí también me gusta visitar y que si yo seguía haciendo toda esa parte, en un momento ya no iba a poder visitarlo de la misma manera que antes porque ya iba a estar caminando entre plástico, lo cual no quería. Entonces, pues ya, eso fue lo que me ayudó y me incitó a empezar a usar las botellas. Entonces, las botellas de plástico tardan alrededor de mil años en desintegrarse, en dejar de ser basura. Entonces, pues es mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, después, el segundo recurso que podemos utilizar es estos mugs que son para el café, sobre todo. Me cuesta mucho enfocar, ¿verdad? Pero bueno, para el café. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando voy a trabajar a cafeterías, lo que hago es me llevo mi cup y ahí me sirven el café. En algunas, en las más famosas, por ejemplo Starbucks, te descuentan un poco del dinero, del total de tu café por llevar la tuya, te la aceptan sin ningún problema y se me hace una maravilla que pues también ellos estén como sumando esa parte. Ahora, esto es por si lo vas, o sea, si vas, lo compras y te lo quieres llevar en tu carro o algo así. Pero pues también es que si vas a ir ahí en lugar de, y te vas a quedar ahí a trabajar, pues puedes pedir una de cerámica normal que ellos te dan si tú te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, opciones hay. Tenemos muchas opciones. El número tres es, y este lo acabo yo de encontrar hace como un mes aproximadamente y se me hace la cosa más espectacular de la vida. ¿Qué es? ¿Con qué solemos lavar los trastes? Con esta esponjita de color verde y amarilla normalmente y pues ya con esas. Pero pues cada cierto tiempo pues hay que cambiarla, ¿no? Porque deja de servir, se pone muy muy grosa y lo que sea. A mí en particular, lavar los trastes me choca. O sea, es de las actividades que yo odio con todo mi corazón. Donde yo vivo usamos lavavajillas, pero pues también me gusta retacarla antes de usarla. Y para retacarla, pues también para usar la lavavajillas lo que se tiene que hacer es enjuagar un poco los trastes antes de introducirlo a la lavavajillas. Entonces, es un tema que a mí no me gusta, la verdad. Los trastes, no sé. No me gusta para nada, entonces yo sufría mucho con esa parte. Y las esponjitas tampoco me gustan mucho porque se me hacían sucias. Luego le dan ya feo así, o sea, no me gustan. Entonces, encontré esta maravilla que es de silicón y que tiene como unas cerditas acá. Y que esto te puede durar años, muchos, muchos años. Hace la misma función, el mismo trabajo, pero por ser de silicón también es más higiénico. No guarda los olores, no se le queda ahí la comida toda pegada. Entonces, se me hace una maravilla. Lo amo con todo mi corazón. Y pues es otra manera de evitar la basura de esas esponjitas, de estarlas tirando a cada rato. Entonces, tenemos uno de estos y ya. Es una maravilla. Después, para la basura orgánica. En Canadá, por ley, uno debe de separar su basura, tanto reciclable como basura, basura, como orgánica. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo, la idea es que después ya no haya ni basura reciclable o haya muy, muy poca ni basura normal. O sea, que dejemos de generar basura. Esa es la idea fundamental de todo esto. Pero, pues la orgánica es básicamente lo que comemos, ¿no? Entonces, eso pues se tiene que poner en una bolsa o hacer composta. Yo vivo en un departamento y la verdad es que no he encontrado la manera de hacer composta. Es un poquito complicado. Pero, pues, encontré esta solución, que son estas bolsitas compostables. Es de una marca que se llama Glav. Pero bueno, o sea, yo la encontré en Costco y tú la puedes usar como bolsitas compostables. Y aquí pones tu basura. Y se me hace una maravilla porque es compostable. Entonces, si tú separas tu basura y aquí solo pones orgánica, esto se puede ir a hacer composta. Entonces, es una maravilla. Otra de las cosas es que esto es igual que las botellas. O sea, es el kit con el que yo nunca salgo, o sea, sin el de mi casa. Y son mis cubiertos reusables. Si se fijan, acá trae el popote de bambú, el limpia popotes. Yo también siempre le pongo uno de metálico que tengo. Que, pues, diferentes subidas. Palillos chinos, tenedor, cuchara, cuchillo y cepillo de dientes también. Esto es lo que llevo para todos lados. Y la verdad es que es súper bueno y súper funcional. Pues ya todos lados donde tengo, ya tengo cubiertos. Esto está maravilloso. Y evito los desechables que también te dan en todos lados. Para todo te dan desechables. Y esos de atrás los utilizamos bien poquito. O sea, los podemos llegar a utilizar menos de 15 minutos y se van a la basura. Entonces, ¿a dónde se va la basura? A nuestros mares, a nuestras playas, a toda esta parte. Y es lo mismo que les digo. Si no queremos que en un futuro ir a la playa sea ir a ver montones de plástico. Pues empecemos a hacer cosas bien sencillas como estas. Punto número 6. Yo les recomiendo hacer algo que fue lo que yo hice cuando inicié con todo este proceso. Yo me empecé a dar cuenta de dónde salía mi basura. De dónde yo estaba generando basura. De todo mi análisis, yo me di cuenta que era de dos lugares. Del baño y de la cocina. Pero mucho más de la cocina. Cuando me salí, cuando dejé de vivir con mis papás, me di cuenta que me encantaba cocinar. Entonces empecé a introducirme en el mundo de las compras y del mercado y de todo este show. Y empecé a darme cuenta cuánta basura estaba generando. Mucha de la basura que estaba generando eran empaques y empaques del empaque. O sea, realmente basura inservible. Que no tenía una razón de ser ni un motivo para estar y yo no la podía utilizar de alguna otra manera. Ejemplo, cuando en México tenemos los mercaditos donde te dan la fruta fresca, rica y sin ningún plástico adicional. Cómo extraño eso en verdad. Pero acá en los supermercados todo te lo dan con una bolsa que no es opcional. O sea, ya viene, por ejemplo, las bananas. En Costco viene el ramito de bananas y envuelto en una bolsa de plástico y esto lo llevas. No sé por qué. En cualquier supermercado el pepino viene envuelto en un plástico como así. No sé por qué. No sé a qué se deba esa parte. Y muchas otras frutas vienen de la misma manera. Entonces, lo que yo me empecé a fijar es buscar alternativas. Ver de qué manera o en dónde podía encontrar esas frutas que yo necesitaba sin esos empaques adicionales. Eso fue una. Y la otra, pues yo también compraba mucha o compro mucha harina de almendras, macha y cosas de ese estilo. Y me puse a investigar dónde podía comprar todo eso a granel. Y me di cuenta que hay un montón de tiendas donde puedes comprar todas esas cosas a granel. Entonces, yo compré mis botecitos en Dolarama, que es una tienda donde todo está de 1 a 3 dólares. Es una maravilla. Y pues ya, me compré un montón de estos botecitos. Entonces, yo los llevo a las tiendas y la mayoría de las tiendas funcionan de esta manera. Te pesan tu botecito, le ponen el peso acá arriba. Acá, de hecho, tiene el peso marcado. Y ya tú vas y lo rellenas con lo que se te da la regalada gana. Y después, cuando ellos ya te lo van a pesar, te descuentan el peso total. Y ya tú solamente pagas por lo que te estás llevando y el peso de las cosas que te estás llevando. Entonces, es fabuloso. Porque también, una de las cosas que más encarecen a cualquier producto son los empaques. El empaque se ve afectado... El precio del producto se ve afectado 100% por su empaque. Entonces, ahorita estamos evitando los empaques. Y también, por tanto, cuando tú haces tus cuentas de cuándo te gastabas y cuándo te gastas. Ahora, si hay una diferencia, déjenme les cuento. Entonces, miren. Desde el polvo de matcha para hacerte chocolate y lo que sea. Desde chocolates. Tengo todas mis especies en estas cosas. Todas las harinas que utilizo. Y está súper cool porque aparte toda la cena se ve más bonita. Hasta las palomitas. Somos consumistas de palomitas en mi casa. Y también compramos el maíz de esta manera y lo tenemos en este gigante mason jar. Y listo, ya. Entonces, pues también la hacemos de una manera más natural y evitamos estar con las bolsas y bolsas y bolsas de palomitas. En el microondas. El número 7 es la copa menstrual. Mi mejor amiga en mis días, en mi periodo. La copa menstrual sustituye a las toallas y a todos los tampones. Entonces, una mujer puede llegar a utilizar 11 mil toallas durante su vida. Que tiene periodos. Lo cual es muchísimo, es muchísima basura. Y la copa menstrual dura hasta 10 años. Entonces, utilizas una o si acaso si quieres tener dos. Dos durante 10 años. Y wow. O sea, la verdad es que si te pones a pensar cuántas mujeres somos en el mundo. Y cuánta basura producimos o vamos a dejar de producir con esto. Es una maravilla. Si no la has probado y tienes muchas dudas y quieres saber más sobre esta. Aquí arriba te dejo el video donde abro sobre todo sobre la copa menstrual. Y pues nada. La verdad es que ese video es más como entre amigas. En una plática. Chisme todo para saber todo. Y te cuento también mi experiencia. Entonces, está muy cool. A mí me gusta mucho. Y es una manera de generar menos basura. Número 8. Papel para hornear. Es muy importante decirte esto. La idea de estar haciendo y generando nuevos hábitos es también hacer conciencia. Que no se trata de entonces tú agarrar todo lo que tienes en tu casa y tirarlo porque ahora vas a comprar todo de manera ecológica y sustentable. No, porque al final es lo mismo. O sea, todo eso nuevo lo vas a hacer basura. Si tú quieres de verdad deshacerte de eso y ya empezar a usar hoy mismo algo más ecológico. Dónalo, regálalo y dáselo a alguien que lo vaya a utilizar. Al final, si no lo utilizas tú y lo dejas nuevo, de todas maneras va a ser basura. Entonces, el chiste es que tú termines lo que tú ya tienes y que tu próxima decisión de compra sea algo más sustentable y más responsable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo este papel que es para hornear. Este papel lo tengo fácil. Tengo dos años con él. Entonces, esto lo utilizo como para hornear y cuando voy a hacer cosas específicas, galletas y eso. Y pues ya, esta no es la manera más ecológica ni más sustentable, pero pues lo compré antes de yo saber que había alguna otra opción. Y mi decisión es terminarmelo, usarlo, evitarlo en la medida de lo posible. Y ya que lo terminé, voy a comprar, ya investigué que hay unas mantitas de silicona que tú puedes utilizar y que son reusables. Entonces, eso lo metes en el horno, no se quema, no se derrite, no nada y te sirve para lo mismo que es que no se peguen tus galletas o tus cosas al horno. Entonces, esa es otra manera. Eso puede sustituir a este papel y me parece fabuloso. Va a ser mi siguiente adquisición cuando se me termine este papel. Después, todos los peines y cepillos de bambú. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, un dato súper interesante que a mí me voló la cabeza es que el bambú crece un metro cada 24 horas, lo cual es maravilloso. Porque un árbol se tarda años, literal muchísimos años en crecer y en tener una vida adulta y darnos el oxígeno que nos regala. Y nosotros nos tardamos un segundo en talarlo y utilizarlo para otras cosas. Entonces, el bambú es una excelente opción para muchas de las cosas ahorita que están siendo sustentables. Por ejemplo, mis cubiertos reusables y todo eso es de bambú. Y estos peines también son de bambú. Entonces, yo te recomiendo justamente lo que te acabo de decir. Si tú ahorita ya tienes tu cepillo de cabello, tu peina, lo que sea, y no son de bambú, pero todavía están buenos, utilízalos. Dale su tiempo de vida, utilízalos, acabatelos hasta que ya no se pueda más. Y en ese momento ya lo tiras y adquieres el tuyo de bambú. Pero no vayas a tirar todo lo que tengas ahorita, nada más para ya irte por el lado sustentable. Porque pues al final vas a generar basura más rápido de lo que deberías. Entonces, esta es una excelente opción. Cepillos de dientes. Cepillos de dientes de bambú. Estos vienen también en cajita que al final pues también es basura. O sea, la verdad, esto sí es más fácil de reciclar todavía, pero también es una envoltura y es basura. Entonces, yo luego trato de darles como usos, o sea, de buscar qué puedo meter aquí o no sé. Pero bueno, este es mi cepillo de dientes. La verdad es que es muy bueno, limpia súper bien, me dura bastante. Sí me dura, cambio mi cepillo de dientes. No lo he pensado, voy a poner atención cada cuánto lo cambio y les voy a decir. Pero la verdad es que me dura mucho y pues es de bambú. Entonces, una vez que yo lo dejo, pues no es plástico y no es contaminante ni nada de eso. Entonces, esta es una maravilla. El otro es pasta de dientes. Ya sea que la hagas tú o ya sea que la compres hecha. Yo te dejo aquí arriba el link de la pasta de dientes que yo utilizo. Cómo hacerla y toda esta parte. Pero la realidad es que también hay muchas tiendas muy buenas que utilizan también ingredientes naturales. Y que tú lo único que haces es llevar tu botecito, te la rellenan y listo. Ya, tú te vas con tu mismo botecito. Entonces, cada vez que tú se te acabe tu pasta de dientes, lo lavas bien, te la rellenan. Y así entonces no estás usando el tubito de la pasta de dientes convencional. Y lo estás tirando cada vez que se termina. Entonces, es una maravilla. A mí se me hace súper padre. Cualquiera de las opciones es muy muy buena. Y pues nada, estamos ahorrando con esta parte de la basura. Lo mismo que al yo hacer esta, también yo hago mi desmaquillante de ojos. Y esta es una muy buena opción cuando tratas de generar menos basura. Que es hacer las cosas por ti mismo. Entonces, esta es la opción, pero también ya hay muchas tiendas donde no necesitas hacer tú nada. Nada más llevas tu botecito y lo rellenas. Yo hago mi desmaquillante. Te dejo acá también el link del desmaquillante. Y esto es lo que hago. Siempre relleno y relleno y relleno mis botecitos. Y pues ya, es una maravilla. Este me lo llevo en el viaje. Tengo otro que tengo en mi casa. Y pues son bastante útiles, la verdad. Número 13. Los shampoo, acondicionador y crema en barra. Ya la verdad es que ya he conocido marcas muy muy buenas haciendo shampoos y acondicionadores en barra. En México, una de las mejores creo que se está posicionando es la de Amai Natural. Tienen muy muy buenos reviews. Las personas dicen que el acondicionador y todo es una maravilla. La crema también. Yo quiero probarlas. Ahorita que vaya a México, quiero probarlo y quiero ver qué tal funciona. Pero también acá en Toronto hay muy buenas opciones y que son internacionales. Y también te puedes dar una vuelta en bazares ecológicos y toda esta parte. Y hay marcas creando cosas de verdad súper cool y que funcionan de verdad. De todas maneras, si no te acomodas con los shampoos en barra, la maravilla de esto es que tú dejas de utilizar todo lo que, pues empaques y empaques y empaques de los shampoos convencionales. Que ahí es donde yo me di cuenta que también estaba utilizando muchísima, o sea, estaba generando muchísima basura. Y era mucho en el shampoo. Porque de verdad yo utilizo mucho shampoo y lo que hacía es que me lo sacaba muy rápido y pues tenía que comprar otro. Entonces eran botellas y botellas de shampoo que la verdad se podía evitar. Entonces, si no te gusta en barra, ya también hay lugares donde puedes ir y rellenar tu shampoo. Acá en Toronto voy a dejarles todas las ligas de todos los lugares donde yo consigo y compro toda esta parte. Y voy a darme la tarea también de encontrar en México para también dejarles las ligas una vez que yo pruebe toda esa parte. Pero bueno, crema, shampoo y acondicionador puedes encontrarlos en barra o con esta opción que te digo de ir a rellenarlo. Y pues de verdad dejas de generar mucha, mucha basura y le ayudas un poquito a nuestro planeta. Después la otra opción es esta de los desmaquillantes. Las mujeres utilizamos estos pads de algodón para desmaquillarnos los ojos y cada vez que nos vamos a descansar por noche, al menos yo utilizaba dos. Entonces, y a la basura, a la basura. Entonces ya están estas maravillas que son reusables, que son de tela, donde tú te desmaquillas y pues ya después lo lavas y lo puedes volver a utilizar y utilizar y utilizar muchas veces. Entonces, dejamos de producir esa basura. Y otro de los puntos es algo que es súper, digo, ya se escucha mucho, ya no es algo nuevo, que son las bolsas de tela para tu mandado. Tú vas con esto al mercado y listo. En lugar de, no, sin bolsa por favor, gracias, sin bolsa, sin bolsa, sin bolsa, sin bolsa, sin bolsa plástica, entonces nos lleva las tuyas y es una maravilla. Pero también, cuando vas a comprar vegetales, pues donde te dan los vegetales, son unas bolsitas de plástico donde el señor te lo pesa y listo. Pues no, también yo lo que hice, ya hay bolsitas específicas para esta función, donde tú, son para tus vegetales y todas las veces se ven muy bonitas, pero la verdad es que yo tenía muchas de estas bolsitas chiquitas, entonces lo que hice fue reusarlas. Las tenía ahí y las utilizo para mí, pues para ahí meter yo mis vegetales y mis frutas, esas cosas, y ya después todo lo grande lo meto acá. O en este carrito de súper, que es como de abuelita, con rueditas y toda la cosa. No sé si se alcanza a ver bien. Este, y ya, ahí meto todo mi mercado de la semana, como una señora. Sí, señor. Después, otro de las cosas, ¿cuántas llevamos ya? Voy a poner acá el número de cuántas llevamos, no estoy segura. Otro de los puntos es, bañate en dos canciones, si puedes, en una canción. Yo me baño en dos y en una, dependiendo, dependiendo. El cabello no me lo lavo diario, entonces cuando no me lo lavo, me tardo una canción o menos, y cuando me lo lavo, me llego a tardar hasta dos canciones. Entonces, búscate canciones que duren alrededor de dos minutos, tres minutos, algo así, y trata de bañarte en lo que duran esas canciones. Entonces, poco a poco ese hábito se te va haciendo. Yo lo que hago es poner mi Spotify, llámese mis dos canciones, y ya sé cuando ya le tengo que estar picando, porque la segunda canción ya se va a terminar, y ya es momento de que me salga. Entonces, la verdad es que es muy útil eso, y también te ahorra mucho tiempo. La verdad es que yo perdí mucho tiempo como arreglándome, bañándome y todo este proceso, entonces te ahorra minutos de sueño o de hacer otra cosa fabulosa. Otra de las cosas es... ¡Haz de tela! Las servilletas de tela. Yo usaba muchísimas servilletas. Yo me limpiaba y, por ejemplo, cuando iba a comer tacos, utilizaba todas las servilletas del puesto. ¡Diablo, señorita! Ahora, lo que yo hago es llevar mi servilleta de tela y usarla, y después la lavo y la rehuso, y la llevo así para todos lados. La verdad es que es una manera de evitar basura, es el combo perfecto para tus cubiertos reusables, y, pues, no generamos tanta basura. Y también a mí lo que me gusta es que después yo ya me pongo creativo y me pongo a hacer mis servilletas de tela, con tela que a mí me guste, el color que a mí me guste, etc. La verdad es que ahorita no las bajé, no se las puedo enseñar, pero también igual les haría cool enseñarles a hacer sus servilletas propias. La verdad es que no está difícil y puedes reciclar tela que tú ya tengas en tu casa de alguna playa o de lo que sea. Otra de las cosas es las bolsitas de Ziploc. Al menos yo utilizo muchas de esas bolsitas para poner fruta a congelar, el mix de los jugos verdes y la proteína que como durante todo el mes. Entonces, antes yo utilizaba las bolsitas Ziploc, ahora lo que hago y lo que encontré fue unas bolsas igual de silicón, donde tú puedes poner ahí todo, literal, cuando sacas lo que ya tienes ahí, en lugar de que la tires como la bolsa Ziploc, lo que hago es la lavo, la dejo secando y después ya la puedo volver a utilizar como si nada. Entonces, es una maravilla, es una muy buena opción y lo que les digo, ahorran, porque al final ya no vuelven a comprar esas bolsas Ziploc cada vez que ya se les terminaron todas. Entonces, es una maravilla también. Y creo que ya terminamos. Esas son las 20 cosas muy sencillas. Voy a hacer el conteo acá para ver si no me faltó ninguna. Estoy casi segura que no, ya revisé mi lista y creo que no me faltó ninguna. Pero la verdad es que todo se me hace súper sencillo de utilizar y de reemplazar. Son cosas bien básicas que podemos sustituir en nuestra vida diaria. Tú déjame saber en los comentarios si crees que son sencillas, si me faltó alguna, si tú tienes alguna sugerencia de una que podría ser igual muy sencilla y que no mencioné. Si hay alguna que dice, está de locura, está súper difícil. Déjame saber todo lo que piensas sobre este tema. Si tú ya haces también algo de todo esto y sobre todo, qué te pareció el video. Si quisieras saber de algo más y de qué te gustaría que habláramos en el siguiente video, etc. A mí la verdad es que me divirtió mucho pensar en todos estos cambios que yo he hecho y que he adoptado a lo largo del tiempo y pues de enlistar todo y darme cuenta que realmente sí hacen un cambio. O sea, yo he visto la cantidad de basura que he reducido solamente por usar todas estas cosas y aplicarlo todo esto a mi día a día y es bastante, de verdad es muchísima. Y también me evita la fatiga de estar tirando basura constantemente, lo cual es maravilloso. Déjame saber todo lo que piensas, espero te haya gustado. No te olvides suscribirte, seguirme en mis redes sociales y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subo todos los martes a las 9 de la noche. Y pues, muchas gracias por estar aquí.